¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Nos disponemos a la patada inicial del partido de Old Georgians vs. Sporting. ¡Más crony! Se inicia el juego. Sigue, sigue, sigue! ¡ righto! El partido de Old Georgian vs. S. Apuñe, apuñe, apuñe... Jugaban hacia el del Stram, en el centro de la canza. ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Arriba! ¡Vuelve resto! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Viene el scam! ¡Marcelo! ¡Arriba! ¡Arriba!! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ajera! ¡ compressor baby! Conciencia en defensa, vamos. Sí. Están firmados, Marcelo. ¿Quién es Tinder? Mateo. Adiós. Ahí, Marcelo. Estamos aquí, sábado 14 de julio. En el colegio Saint George. Presenciando el encuentro entre Old Georgians y Esporting. Esperamos que se reganúe el juego. Luego de que un jugador quedara atendido. En este momento es atendido por el personal médico dispuesto. ... 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 Y trae por parte de Old Georgians esa jugada abierta, buscando el espacio, el cual había sido dejado por parte de Sporting, puede hacer Tera por parte de Old Georgians, para dejar el marcador 17-29, a cortas distancias, si convierte, quedaría 19-21, 24 minutos, del segundo tiempo, se dispone a patear. Pateador, palos, toma carrera ahí, patada acertada por parte del jugador de Old Georgians, marcador 19-22, corregimos, 19-22. Tres puntos que hacen la diferencia entre estos dos equipos, a 15 minutos del final. ¡A 15 minutos del final! ¡A 15 minutos del final! Las cosas se ponen apretadas entre ambos equipos, seguramente presenciaremos con el estrisante final de partido. ¡Vamos, Georgian! ¡Vamos, Georgians! ¡Vamos, Georgians! All Georgians busca hacerse grande en este último tramo del partido Sporting debe reponerse al último try, marcado por All Georgians Así quiere conservar la diferencia en la superioridad en el marcador Atrás o a mi lado Los hombros aporten a el gol Trae amor central ¡Apoyo! 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 ¡Ven! 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 Un accidente. Es porque se hace con la posición del balón de Super Over Rejordance. No solo la posición, sino que comienza a meter presión y empuje para penetrar la línea defensiva del Sporting. Y quitarse esos 4 puntos que lleva abajo en el marcador. No, no. ¡Vamos, Cam! ¡Ale, Cam! ¡Ale, Cam! ¡Ale, Cam! ¡Ale, Cam! ¡Ale, Cam! No con... ...y el Scam. ...en favor del Sporting. ¡Sporting, vamos! 10 minutos para el final del partido ha servido por parte del Sporting Sporting ha resentido desatendido por el personal médico momento para que los jugadores estiren, se refresquen 10 minutos del partido donde deberán luchar el Sporting por mantener la diferencia ojalá alargarla o All Georgians por derribar la diferencia y la resistencia que le estaba poniendo el Sporting recordemos que es solo 3 puntos un try en Fowler Georgians los dejaría arriba y ganando el partido ¡Negro, callao, negros, callao! 20 negros 20 negros 20 de los negros no hay imagen de error para ningún equipo en estos últimos 10 minutos en estos últimos 10 minutos juega el line en el Sporting torcido se viene el reloj el jugador de All Georgians resentido en el piso ¡Dale, Livio! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! se tiene contractura en la zona de los pastroneños vamos a vamos, vamos, vamos ¡Vamos, negro! Pone de pie el jugador del Jordans, entra su reemplazo, abandona la cancha. Se asombró el control del balón, se asombró el control del balón, no hay margen de error. Patada defensiva del Jordans, reaccionado por el fullback de Sporting. Pregúntale a Martín. Pregúntale a Martín. Pregúntale a Martín. Pregúntale a Martín. Ol Jordans ha hecho con la posición del balón en estos últimos minutos. Patada defensiva en control de Ol Jordans. Mujaper me habla en línea defensiva de Sporting. Balón pescado por el Sporting. Mujaper me habla en línea defensiva de Sporting. Pregúntale a Martín. Sobre el gol de Ol Jordans en estos últimos 5 minutos del partido. Últimos 5 minutos en este partido, válido por la quinta fecha del torneo central. Marcador 19-22 en favor del Sporting. LINE ejecutado. Mol. Ol Jordans en el gol de Ol Jordans. Vamos desplazando por el medio del juego, es forward Scrum en favor del Sporting, sigue haciendo presión sobre el ingol de Ole Jordián Arriba por 3 el Sporting Si anotan ahora podrían cerrar el encuentro, van en el túnel, empujan Intentan ingresar, defiende al Jordián Arriba, arriba, arriba Intentan ingresar el Sporting, el try del Sporting Try importantísimo para marcar la diferencia En el final del partido quedan Arriba por 8 puntos Frente a los últimos 3 minutos del partido 8 puntos arriba del Sporting luego de ese try Si convierte quedará 10 puntos arriba 19.27 Parcial resultado Se dispone a patear Mide distancias Tengo carrera ahí Patada perdida por parte del jugador del Sporting Resultado 19.27 Tres minutos por el final del partido Se reanuda el juego 8 puntos de diferencia Tiene difícil la tarea Old Jordián si quisiera retomar el partido Importante Importantísimo el try que acaba de marcar el Sporting Para quitarle al rival la posibilidad de tomar el control del marcador Tiene difícil la tarea Salió ¡Salió! Sube él, sube él, sube él ¡Flota, fuera! ¡Flota, fuera! ¡Flota, fuera! ¡Flota, fuera! De todas maneras el juego no se detiene señores Tiene que ser Rugby ¡Flota! 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 Se luchará acá el balón hasta el final Ambos equipos Discutando con todo ¡Flota! 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 All Georgians Subiendo ataque Una jugada profunda Ventacle defensivo por parte del Sporting Buenos metros avanzados por parte de All Georgians Try por parte de All Georgians Try por parte de All Georgians Se acortan las diferencias Voy a gastar solamente 3 puntos arriba el Sporting A falta de la conversión Parcial 24-27 Ateador se prepara Veamos si le va a alcanzar a All Georgians Para comprometer el resto del partido Se prepara Patea a dar Mide distancias Toma carrera ahí Payada la patada Fin del partido Marcador final Marcador final 24-27 En parte En favor del Sporting Sobre All Georgians Partido válido Por la quinta fecha del torneo central Oro Quinta fecha del retro Miracad Fa liaison